... Les quiero hablar del programa de actualización en universidades y género que la Facultad de Filosofía y Letras acaba de aprobar para que se comience a cursar en los primeros meses del año que viene. A esas viejas demandas que el movimiento feminista pone en la calle desde hace 40, 50 años y tomamos la segunda ola y que hacen justamente a la politización de la vida cotidiana, a estas cuestiones que no formaban parte de la política, como por ejemplo la violencia, las relaciones interpersonales, el cuidado de la salud y demás problemáticas que las feministas pusieron en agenda, ese impulso democratizador llega también a las universidades. Entonces es muy importante este curso, este programa de actualización en universidades y género para que discutamos las problemáticas que nos tocan en las distintas esferas de la vida académica. Por eso está pensado como un espacio para reflexionar sobre la problemática universitaria, tanto como trabajadoras y trabajadores, como alumnos, como desde la gestión, el lugar que ocupa la universidad en la vida social, para poder reflexionar e implementar medidas para superar esas discriminaciones. Nos parece muy importante que se reflexione sobre la vida universitaria, que se formen y nos formemos todas y todos en una discusión amplia y con el objeto de mejorar y democratizar la vida académica y en ese sentido poder implementar proyectos, programas que hacen al mejoramiento de la vida universitaria.